Hola, mi nombre es Neuén Bustamante y pertenezco a la agrupación Nietes. Es una agrupación que se conforma por familiares, nietos desaparecidos. Y hoy estamos en los tribunales federales, en las audiencias públicas, el primer juicio de este año, presenciando lo que vendría a ser, de alguna manera, para nosotros un símbolo de la lucha de la tercera generación por todos los delitos de lesomanía. Las acusaciones eran de todo tipo, ¿no? Bueno, la acusación era de subversión, no me acuerdo del tipo de leyes que, teóricamente, yo con 18 años y mi nena recién nacida, ¿qué puedo haber hecho? Me acusarían de que militaba en centros de estudiantes, que, bueno, tenía ideas diferentes, que eran militantes de política, que para los militares y la derecha en el CNU, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires y todo, era ser el enemigo. Y a algún enemigo hay que destruirlos, ¿no? Esa es la teoría de ellos. Así que me imagino que sería por eso. Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Era una ronda, señor. Abrían un calabozo, golpeaban, hasta llegar al final de los calabozos. Yo, después, charlando con compañeros, mientras estábamos presos, sospechamos que era el cambio de guardia. Y cada guardia tenía esa misión, la de ser golpeadores, agentes indefensas, porque nadie de nosotros nos podíamos defender. Lo importante de que puedan seguir activos todos estos juicios y que podamos escuchar los testimonios, es que son la prueba fehaciente, de alguna manera, para hacerle cara a todos estos discursos negacionistas que se expanden tan fácilmente en las nuevas generaciones, donde nos encontramos con frases como, por ejemplo, eso no pasó, eran todos delincuentes. Está muy bueno interpelar, me parece, a las nuevas juventudes, desde nietes a pibes de nuestra edad, que son los que están más expuestos todavía a todos esos... nada, a esa toda gran ola de negacionismo. Me parece que es muy importante que hoy se sigan y tener en cuenta que son audiencias públicas a las que puede venir quien esté interesado, para que vea y escuche y entienda que, además, para romper todos estos relatos negacionistas y vea las pruebas fehacientes que son las víctimas. ¡Gracias!